Hola que tal amigos, este sábado 7 de julio os espera a todos en las fiestas de Santo Ángel Va a ser un concierto muy especial, va a ser en torno a las 10 y media de la noche Así que os espera a todos a las 10 y media en mi concierto de Santo Ángel Y además voy a tener el orgullo y la verdad es que estoy súper contento Porque va a cantar conmigo una chica de la Vox Kiss que se llama Lucía España Vamos a hacer un dúo muy bonito y quiero que todo el mundo que vaya lo vamos a hacer con muchísimo cariño Para todos ustedes, así que os repito, 7 de julio este sábado en Santo Ángel a las 10 y media Concierto gratuito y además tenemos que celebrar que el videoclip ya ha superado las 300.000 visitas Así que este sábado nos vemos, vale familia, un beso muy grande, hasta luego